Un diagnóstico diferencial que hay que hacer en relación a posibles demandas en el ámbito civil o en el ámbito laboral es el diagnóstico diferencial entre acoso laboral y síndrome de quemado por el trabajo. El síndrome de quemado por el trabajo, o sea, es una situación padecida por el individuo de estrés, digamos, en relación a las condiciones de trabajo. El acoso laboral, o sea, tiene que ver con, digamos, algo que le hacen, digamos, al individuo. Una de las características comunes entre el acoso laboral y el síndrome de quemado por el trabajo es que los sujetos, digamos, o sea, que son víctimas de ambas situaciones son sujetos, o sea, que de personalidades similares y que además se destacan habitualmente en la labor. El acoso laboral, que es motivo de otro curso, va a implicar cuestiones como ninguneo, va a implicar cuestiones como desacreditación hacia el profesional, pérdida de, digamos, de su lugar de trabajo y enviarlo a lugares de trabajo de menor calificación, etc. De todas maneras, aquel que padece el síndrome de burnout puede ser víctima a su vez de una situación de acoso laboral. Para concluir, podemos decir que el síndrome de quemarse en el trabajo es un problema de salud pública independientemente de que haya mucha difusión, charlas, artículos, que, digamos, en todos los congresos, o sea, de salud mental aparezca la temática. En la realidad se hace muy poco trabajo preventivo para resolver o detectar aquellos profesionales, o sea, que están padeciendo esta problemática. Las condiciones laborales en los trabajadores de salud siguen siendo precarias a todo nivel, tanto por diferentes razones, tanto a nivel público como a nivel privado. Hoy se sabe que afecta no solamente a los trabajadores de la salud y a los trabajadores, o sea, de la enseñanza, los cuales se han incorporado más tarde, sino a todos aquellos los trabajadores que prestan servicios. Y el incremento de la violencia hacia los trabajadores de la salud, especialmente en las áreas de emergencia, también es un hecho a destacar como factor de riesgo en la actualidad.